El coordinador de proyectos de desarrollo local y objetivos de milenio del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo comprometió su apoyo a la reconstrucción de la ciudad de Talcahuano tras el terremoto. Dentro de las actividades se realizarán talleres y capacitaciones y se instalarán señaléticas para evitar los riesgos anteposibles en nuevos tsunamis. Una serie de actividades programadas con el fin de contribuir a la reconstrucción de Talcahuano se acordaron entre el municipio de la comuna Puerto y el coordinador de proyectos de desarrollo local y objetivos del milenio del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Alberto Parra. El objetivo es desarrollar un modelo de construcción de una ciudad que tenga un uso racional del terreno. Estamos efectivamente construyendo lo que se llama los mapas de riesgo para la comuna, identificando los proyectos estratégicos para favorecer el desarrollo de la comuna y en este proceso estamos asociados con la Universidad del Bio Bio que está acompañando técnicamente el proceso. Estas acciones también van a incorporar a la comunidad de Talcahuano a través de talleres y capacitaciones y la instalación de señales éticas para evitar los riesgos en relación a tsunamis y otras catástrofes. El embajador de Japón en Chile esta jornada comprometió su colaboración para la reconstrucción y reparación de los establecimientos educacionales y de salud dañados con el terremoto del pasado 27 de febrero en la comuna de Talcahuano. El diplomático se entrevistó con el alcalde de Talcahuano y luego observó en terreno el estado de las dependencias que serían beneficiadas. Nosotros ayudamos a algunas construcciones de infraestructuras y también asistimos a adquisición de equipamientos o vehículos de emergencias y esos son mayores. Dentro de los lugares recorridos el embajador japonés visitó la posta de Tumbes y el colegio de San Vicente.